Vamos a utilizar la bomba nuclear Ya os digo, a ver, me extraña muchísimo que le pase algo al juego Da igual, vamos a lanzar esa bomba nuclear En 3, 2, 1 Están sonando las sirenas, están sonando las sirenas Fuera, 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 fuera ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado al juego? A ver, a ver, a ver, a ver Pienso que el creador se equivocó al darme comandos de administrador en un juego tan popular de Roblox Soy una persona a la que se le va demasiado la cabeza Y eso puede tener consecuencias negativas en un juego de Roblox En realidad esto es de broma, esto no es un micro, estoy hablando a un palo, pero queda guay El caso es que os gustó mucho el anterior vídeo que subí utilizando estos comandos de administrador que me habían dado Es cierto que rompí un poco el juego, pero un poco, tampoco se notó mucho Yo no sé si ha hecho bien este creador dándome estos comandos de administrador Ya sabéis que puedo incluso borrar el juego Es un juego que ayer, por ejemplo, alcanzó entre 15.000 y 20.000 jugadores en línea Digo esto para que os deis cuenta de la magnitud de este juego Es un juego muy importante dentro de Roblox Hoy quiero utilizar comandos un poco... Vais a verlo Así que chicos, no nos entretengamos más, muy a tope como siempre, porque comenzamos Muy buenas chicas, soy Cravers y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos con esta locura de juego Muchas gracias por todo el apoyo que recibió el anterior vídeo Si este vídeo recibe el mismo apoyo y veo que tiene muchos likes, subiré pues una tercera parte con otra... Ya me inventaré algo Antes de nada y como siempre, si no estás suscrito al canal, creo que es el momento perfecto para hacerlo Como disteis mucho apoyo al vídeo anterior Hoy ya estáis viendo aquí un panel de administrador que me ha dado el creador Tengo que aclarar una cosa antes Y es que en el vídeo anterior donde utilicé otros comandos Muchos me dijisteis que si eran hacks, que si eran cosas raras que estaba utilizando No, repito, no son hacks, son comandos que me ha dado el creador del juego Al igual que este panel, este panel me lo ha dado el creador para que pueda utilizarlo Obviamente solo en este juego, en los demás no tengo comando Soy administrador y con este juego puedo hacer lo que me dé la gana, tal cual A ver, vamos a ir probando cosas No sé para qué sirve nada, eh, o sea Es que, eh, eh, esto está lleno, esto está lleno Por ejemplo, eh, este de aquí, ¿esto qué es? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué dices? Pero, 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 ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, que tengo aquí unos comandos Pero bueno, pero bueno O sea, si le doy a la V, que se... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? 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 He lanzado una trampa para osos Pisad esa trampa, por favor Pisa esa trampa, pero, ¿y este musicote que está sonando? Eze, equipar arma ¡Ojo! ¡Olo, olo, 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 olo! ¿Qué pasa? Dice, corre, tarde, tarde ¿Quién quiere probar mi arma? A ver, voy a lanzar una, una trampa para osos Pisa esa trampa para osos ¡Ojo, ojo! La ha pisado este Se ha quedado enganchado Se ha quedado enganchado ahí, lo siento ¡Ojo, ojo, ojo! Me lo he cargado Pero qué locura es esta, por favor Ya está... Están llorando por ahí O sea, yo si le doy a esto... ¿Esto para qué es? Ve a esta chica que está bailando Que está muy contenta ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Olo, olo, 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 olo! Este es su primer juego Y piensa, claro, qué juego tan maravilloso Trabajo, consigo novia Y alguna que otra mascota Pues no, pelotocino Las cosas en la vida no son tan fáciles Toma, para ti ¡Ojo, ojo, ojo! Toma, pelotocino Toma tu trabajo, tu mascota y tu novia No sé dónde has ido Te has desintegrado Vale, cerramos el panel Abrimos este Que muchos me dijisteis Crao, con control Z Deshaces las cosas Voy a probar porque creo que no O sea, yo esta isla La voy a hacer más ancha Ahí lo tenemos Ancha a tope ¡Oh, sí, 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 va Control Z Va, 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 va Grandes, que sois muy grandes Sois muy grandes Me acabáis de ayudar O sea, yo esta carretera aquí Le doy a borrar Esto verde A borrar Es lo que me pasó en el vídeo anterior Que borré parte del mapa Y ahora si le doy a control Z Control Z Control Z ¿Qué borrando? No, 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 no A ver, yo esto lo hago aquí así Control Z Es que se me mueve hasta el muñeco Pero funciona Porque aquí no Es que no quiero borrar más Es que no se mueve bien el muñeco A ver, tengo que tener cuidado Porque borrando cosas Es que me acabo de cargar este servidor Y esto ya No vuelve Por lo que veo Así que oye, genial Le damos ahí ¿Y esto para qué es? Yo puedo disparar aquí ¡Uf, uf, uf! Pero que mira cómo ando Qué chulo Y esta música Mira a esta chica Mira a esta chica Patada voladora Granada va Cuidado Madre mía Me la he cargado Server admin Uf, esto me da miedo ¿Pero qué es esto? ¿Quién crea estas cosas? Es que fijaos Mira ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Una kill ¡Racha me baja! Y Tom A ti por matarte Vas a volar ¡Vuela Tom! Para ti No sé dónde ha ido Tom Pero está volando ahora mismo ¿Dónde está Tom? Ha salido volando ya Ahora ¡Oh, está allí! Está allí Se ve chiquitito ¿Veis a Tom? No, mira cómo va a bajar 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ojo Tom! ¡Ojo Tom! ¡Ojo Tom! ¡Pum! Madre mía que rebote Que por cierto He visto aquí Que se puede tirar Una bomba nuclear Y vamos a hacerlo hoy Lo que pasa Que quiero aguantar un poco Porque a lo mejor Me cargo el juego Y obviamente me quedo sin vídeo Entonces Quiero esperar un poco A probar todos los comandos Slip ¿Esto para qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Estamos en otro juego? ¿Qué nos ha llevado a otro juego? ¿Pero? ¿Pero que hemos cambiado de juego? O sea Estoy En un juego En el que si entran usuarios Se van a encontrar Que están en otro juego O sea Es como si me meto a Jailbreak, pero de repente Yo que sé, el juego entra a Dodmy Vale, no sé si podía hacer esto, repito Pero estoy probando, a mí nadie me ha dicho que no utilice esto Tempi, ¿esto qué? ¡Ojo! ¿Pero y esto qué es? A ver tú, Star Wars Toma para ti Star Wars, pero que mira cómo reviento Mira cómo reviento Pero qué niño tan raro tienes, escúchame De verdad, me está llevando en un carrito de bebé He perdido toda la fuerza Pero qué reputación va a ser esta Si soy un tío, si estoy metido en un carrito de bebé ¡Ojo no! Estoy metido en un carrito de bebé Pero me está llevando un soldado de Star Wars Esto... ¡Pum! Vale, voy a seguir probando ¿Qué es esto? Recuerdo que son comandos Para trolear a la gente, pero esto no No lo entiendo, ¿por qué te levantas el gorro, Crao? No entiendo qué está pasando O sea, ¿este comando qué es? Vamos a utilizar La bomba nuclear, ya os digo, a ver Me extraña muchísimo que le pase algo al juego Como mucho le pasará al servidor Aunque tampoco me quiero cargar el servidor Porque como quede un servidor vacío Es como que es demasiado llamativo, ¿no? Para el creador, da igual, vamos a lanzar esa bomba En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Ojo, ojo! ¿A mi posición? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Me están sonando las sirenas! ¡Corred! 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 ¡Todos! ¡Corred! ¡Que una bomba nuclear viene! ¡Rápido! ¡Todos fuera! ¿Pero dónde, dónde? ¿A mi posición? ¿Dónde? ¡Me están sonando las sirenas! ¡Me están sonando las sirenas! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Que hay una bomba nuclear! ¡Dentro de las casas, por favor! ¡Todos dentro de las casas! ¡Ábreme, ábreme! ¡Ah, que puedo, puedo entrar! ¡Aún va a nuclear dónde está! ¡No la veo! ¡Madre mía! ¡Pero si está sonando la sirena! ¿Pero qué está pasando? ¿Tiene que quedar aquí o...? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ojo! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me acabo de cargar a todos los usuarios! ¡Me he cargado el mapa! ¡Me acabo de cargar el mapa! ¡Me acabo de cargar este servidor! A ver, repito, supongo que esto lo puedo hacer, ¿no? Que el creador... Si no me ha dicho nada es porque puedo utilizarlo, ¿no? Por favor, por favor, dime que esto puede utilizarlo Me acabo de cargar el servidor Eh, a ver, esto es una bomba nuclear Me acabo de cargar el servidor No se ve nada Ya no hay ni noche, ni día, ni nada O sea, este servidor se ha quedado así para siempre ya Eh, a ver, a ver Hay jugadores que están poniendo por el chat Este es el fin Pero, a ver, supongo que esto solo ha pasado en este servidor, ¿no? No habrá pasado en ningún otro servidor Espero ¿Vosotros pensabais que la bomba nuclear era así? O sea, que se quedaba el juego así A ver, si algún día dejo de subir estos vídeos Puede ser por dos motivos O porque no ha recibido mucho apoyo este vídeo Y veo que ya nos gusta y por eso ya no lo subo O por la segunda razón Que el administrador se haya enfadado Porque he utilizado comandos que no podía Y me ha quitado el ser administrador de este juego Que puede pasar Repito, me la estoy jugando muchísimo Es que se han destruido hasta zonas del mapa Se ha quedado súper feo el mapa Es que estas cosas prefiero no preguntárselas al creador Por si me dice, ¿qué has hecho, animal? Así que si se da cuenta, bien Si no, pues... Seguiré utilizándolo No sé, no sé qué va a pasar A ver, yo ahora mismo si le doy a esto ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Pero a dónde me han traído esto? Pero estamos jugando a Mario Pues Mario Bros, si es el castillo Pero está, 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 está roto A ver, a ver, a ver Estoy cambiando de mapa Y el juego sigue con la bomba nuclear Me estás diciendo Es que estoy flipando Pero me estás diciendo que esto le ha pasado a todo el juego Haz la explosión otra vez O sea, ¿puedo hacer la explosión? Vale, voy a lanzar otra bomba nuclear A ver, quiero ver esto Corred, suenan las sirenas Corred, corred, insensatos Una bomba nuclear se acerca Fuera Vámonos, ¿podemos entrar al castillo? ¿Os imagináis que ahora se arregla el juego? Me encantaría Solo espero que esto no le haya pasado a todo el juego Pero es que he cambiado de mapa Y aún así sigue igual ¿Pero por qué? A ver, voy a lanzar la bomba nuclear aquí La puerta está bloqueada Vale, lanzo la bomba nuclear ¡Ojo, ahí está! Madre mía, madre mía Madre mía, que me voy a cargar el juego Vale, 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 vale Ojo, 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 ojo Me he cargado a todos los jugadores otra vez Ha cambiado Sigue igual, no sé qué está pasando Sigue igual o se ha puesto más borroso Eh, a ver Vale, no voy a lanzar más bombas nucleares Porque esto no me gusta del todo Más que nada porque ya digo No sé si esto, a ver, voy a cambiar de mapa Imagino que habrá esto de cruzar carreteras Otro mapa Otro mapa Otro mapa y sigue igual Acabamos de cambiar de mapa y sigue igual He cargado el juego de verdad A ver, a ver, a ver ¿Me he cargado el juego en serio? O sea, a ver Eh, por ejemplo ¿Qué es? ¿Esto qué es? Es otro mapa, pero Ah, vale No, no, pero sigue igual esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado al juego? La gente preguntando ¿Qué es esto? Gritando A ver, a ver, a ver Tranquilos Tranquilos, 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 tranquilos Soluciono esto, tranquilos Vale Falsa alarma Es que no sé No sé cómo hacer esto La gente me está diciendo de parar A ver, a ver Un segundo ¿Podemos volver al mapa? Quiero volver al mapa ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿El verazmin? ¿Esto qué? No, 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 no Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Ey, que están diciendo que se lo van a contar al administrador No, 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 ¿quién, quién, quién ha sido? No, 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 no Espera, espera, espera ¿Quién, quién, quién? Fortuna Tefraut Ha dicho que se lo va a contar a la... Espera, espera ¿Qué se lo va a... Ah, no, 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 ¿dónde está? Dice, se lo voy a contar al administrador Supongo Y os lo digo en serio Supongo que esto Lo tiene en cuenta el creador del juego O sea, si me ha dado estos comandos Es porque... Porque... Puedo utilizarlo Es que no hay más Me da mucho miedo grabar este tipo de vídeos Por si me pasa algo de verdad No sé Es que no sé a dónde puedo ir Es que no me conozco esto O sea, target, esto para qué ¿Esto qué es ahora, por favor? Pero... Quiero volver al mapa inicial Es que todos los juegos están destruidos ¿Pero por qué? Está la gente preguntando que qué sucede Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver A ver que esto es una locura Madre mía Madre mía Dos, cuatro, seis, siete, ocho Ocho jugadores de veinticinco Creo que algo estoy haciendo mal Pero allí hay otro mapa ¿Por qué? O sea, y puedo lanzarme y morir A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por favor, dime que hay algo para volver al mapa inicial Le di a respawn y es que no vale para nada Vale, les estoy diciendo que quiero volver al mapa principal Pero que no sé cómo hacerlo Todo el mundo está diciendo que lo mismo Mira, por ahí también quieren volver Lo haría Os lo prometo que lo haría Usuarios, perdonadme ¿Sabéis lo que más miedo me da? El dar a algo y que todos se hagan administrador Porque eso sí que sería el fin de este juego O sea, dar administrador sin querer a todos los usuarios Eso me daría mucho miedo Porque, ya os digo, me cargaría el juego Y por eso no quiero tocar nada que no se... Uf Vale, 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 vale Me acabo de meter a otro servidor y está bien Menos mal O sea, lo que me he cargado ha sido el otro servidor solo Perfecto Es que como había cambiado tanto de mapa Digo, como esto se haya convertido en todos los servidores así Me da miedo Vale, creo que no voy a tocar nada más Por hoy ha sido suficiente Pero ya sabéis, si queréis más Porque tengo algunos comandos que creo que sé para lo que sirven Y de verdad que pueden ser súper graciosos Si queréis un nuevo vídeo de este juego Simplemente apoyadlo Que yo vea mucho apoyo Que tiene muchos likes Y subiré más Pero ya os digo, tengo que ver que os gusta Para seguir liándola por aquí Aunque liándola con un límite Con cuidado, obvio Así que nada Me voy a despedir por aquí De verdad que sufro haciendo estos vídeos Pero, no sé Tengo intriga Tengo mucha curiosidad Así que nada Como digo, lo dejo por aquí De verdad Muchas gracias por acompañarme Un día más Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario En su carencia Lo podéis dejar abajo Y ahora sí Me despido Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!